Boeing 747-400, este ejemplar en particular fue construido en 1991, pero esos colores blanco y rojo nos hacían dudar si había sido el mismo super tanquero que estuvo operando y sirviendo en muchos incendios forestales alrededor del mundo. Y sí, en el año 2021 National Airlines lo compró y lo adaptó para la operación de carga. Cuando fue tanquero, estuvo en Chile, Bolivia, Israel, Estados Unidos, entre otros países, apagando muchísimos incendios forestales con su capacidad, su gran capacidad de 74.000 litros de agua en el momento de la descarga. En este momento, despegando por la pista sur del aeropuerto El Dorado rumbo a Miami, llevando flores en esta ocasión. Para más aviación, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, My2Plane.